Hola, vamos a hacer el desafío 48 que se llama ¿Cómo llegamos al Zócalo? de la páginas 92 y 93. Dice que Sandra situa a Rocío el próximo jueves en el Zócalo de la Ciudad de México. El Zócalo es este punto, aquí está, es en la línea azul, donde hace, digamos, un... El Zócalo es este, aquí está la línea azul, aquí está, es este punto donde hace un ángulo casi de 90 grados. Dice, ambas decidieron que era más fácil transportarse usando el metro. Rocío vive cerca de la estación Ferrería de la línea 6. La línea 6 es esta roja y Ferrería es aquí. Dice que aquí vive cerca Rocío. Sandra vive cerca de la estación Copilco de la línea 3. La línea 3 es esta y Copilco es aquí. Entonces, de Copilco tienen que ir aquí al Zócalo, Sandra y Rocío, cerca de la estación Ferrería, también acá. Nos preguntan que cuál es la ruta más conveniente para Sandra. Sandra es la que vive acá en Copilco. Entonces, para ella la ruta más conveniente es seguir la línea 3 hasta la estación Hidalgo, bajarse en la estación Hidalgo, transbordar la línea 2 rumbo a Tasqueña. ¿Qué significa rumbo a Tasqueña? Es el fin de la ruta 2, va hasta acá. Entonces, rumbo a Tasqueña y se va a bajar en el Zócalo. ¿Por qué? Porque de este modo ella nada más va a transbordar una vez. En lo que transborda, es decir, en lo que baja de este y sube a otro puede tardarse mucho tiempo, porque a veces hay que caminar y esperar. Entonces, aquí, de este modo ella nada más va a transbordar uno. La ruta más conveniente para Rocío, que viene de Ferrería, ella es regresarse, por así decirlo, hasta rumbo a Rosario. Rosario es la última estación de la línea roja, la línea 6. Aquí toma ella la línea 7, va a seguir la línea 7 y se va a bajar, bueno, la línea 7 es rumbo a Barranca del Muerto y se baja en Tacuba. Es que aquí va a transbordar y toma la línea 2, que es la línea azul, y aquí pues ya se sigue, ya no se tiene que transbordar ni nada, sigue hasta el Zócalo. También porque de este modo ella nada más va a hacer dos transbordos, uno y dos. Si se fuera para acá, pues tendría que transbordar más, y como dijimos, en los transbordos, pues se puede llevar mucho tiempo. Hasta aquí este desafío, espero que haya sido de su ayuda. Gracias y hasta la próxima. Gracias.